¡Hola, suyapa! ¡Hola, guapa! ¿Qué tal? Oye, nada, que queremos hoy recordarte, recordarte a ti, que seguramente te has olvidado de que es tu cumpleaños, ¿eh? Y queremos felicitártelo, claro, por supuesto. ¡Muchas felicidades! ¡Que paséis un buen día! Tener mucho cuidadito y quereros mucho, ¿eh? Quereros mucho, ¿vale? ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hola, suyapa, tesoro! Queremos desearte en este día Mucha felicidad, que el Señor te bendiga grandemente en el día de tu cumpleaños, que pases un día genial, maravilloso junto a tu marido y a todas las personas que te aman, que te amamos, eres muy especial para cada uno de nosotros y queremos que este día sea especial para ti también. Así que te deseamos el mejor de los cumpleaños. ¡Dios te bendiga! ¡Felicidades, suyapa! ¡Dios te bendiga! Quiero decirte que el Señor te ha bendecido con un marido excelente porque tú también eres una persona excelente que el Señor te bendiga ricamente y estamos felices de que pertenezcas a nuestra comunidad, pertenezcas al reino de los cielos y, bueno, disfrútalo. Queremos pastel y te decimos ¡Cumpleaños feliz! ¡Dios te bendiga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios te bendiga! ¡Adiós! Hoy es un día muy especial. Hoy es el día en el cual mi querida Suji está cumpliendo un año más de vida. Y hemos hecho este video, pues, para recordarle lo mucho que la queremos y que en nuestro corazón hay un deseo enorme de que Dios continúe bendiciendo su vida y regalándole muchos años más de vida. Así que, mi Suji, desde el fondo de nuestro corazón te mandamos muchos besos, muchos abrazos y que este año sea un año de victoria, un año en el cual la mano de Dios puedas verla en todas las cosas, en todos los aspectos de tu vida y que puedas ver una vez más su fidelidad. Así que, un beso para ti, mi Suji preciosa. Que Dios te bendiga muy, mucho, 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 rica, grande y poderosamente. ¡Que viva la Santa! ¡Bendiciones! Dios le bendiga mucho. Y como me ha dicho, ya ha dicho mi esposa, le ha dicho todo, yo le deseo también lo mejor para usted, para su esposo, para este nuevo año que comienza. Y que todo, el Señor tome en contra de todo y Dios le bendiga en todo lo que ustedes vayan a hacer. Un fuerte abrazo, que viva la Santa y que le deseamos de todo, de todo, de todo nuestro corazón lo mejor. Cuídense mucho y la pases bien bonita. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hola, nena, feliz cumpleaños. Mira, yo estoy trabajando, te mando un video para mandar tu visito. Grande, 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 que disfrutes mucho tu día. Hola, hola, yo aquí desde mi trabajo felicitando a esa mujer hermosa, bella y preciosa, a su yapita. No sé cómo saldrá este video, pero aquí estoy. Aquí con mi compañero y único que estamos en la mañana, Juanjo, di hola. ¡Hola! Saludo, compañera, amiga, hija y hermana y no sé qué tanta para mí. Mi querida su yapita, con mucho cariño, que Dios le bendiga. Y le mando un inmenso, inmenso abrazo. Que pase un feliz y bendecido cumpleaños al lado de ese hermoso varón que tiene como esposo. Su querida lindita. Aquí, que no sé si me miro. Un besito. Amor, muchas felicidades. Espero que te lo pases muy bien en tu día. Te quiero mucho. Muchos besos. Felicidades, mi amor. Quería compartir contigo esta semana que Dios más que nadie quiere que nuestros proyectos, que nuestros propósitos, que nuestros sueños se cumplan. Y Él está esperando que nosotros hagamos esa oportunidad, que demos un paso de fe y que le creamos y digamos que todo lo que pidiéramos, que todo lo que deseemos en su nombre será hecho. Y yo declaro que se ha hecho en el nombre de Jesús todo lo que anhela tu corazoncito. Y quiero que la pases muy bien, que disfrutes este día, que yo sé que lo has hecho, que has estado disfrutando. Y que lo seguiremos haciendo y que aunque no te lo diga, yo oro, yo pienso y yo le pido a Dios que guarde tu vida, tu familia, tus deseos. Y que todo el propósito de Dios sea cumplido en el nombre de Jesús. Te amo. Hola amor, pues en este día tan especial no quería perder la oportunidad de poder recordarte lo importante que eres para mí. Y para desearte un feliz cumpleaños, que el Señor te bendiga, que derrame de sus bendiciones sobre tu vida. Y te viene de muchos años más de vida. Así que no olvides que eres súper especial, que eres súper amada por papá y por nosotros también. Te queremos muchísimo. Feliz cumpleaños, sí. Hola cariño, en esta fecha tan especial para ti y también para nosotros. Que siempre compartimos bastantes momentos, vivencias y cosas contigo. Queremos bendecirte, queremos felicitarte. Elton nos convocó para hacer esto así un poquito secreto y nos dijo que teníamos que hablar y teníamos que ser naturales. Y la verdad que tú sabes que más natural que esto imposible porque nos conoces súper bien a todos a profundidad. Y solo queremos felicitar, bendecir tu vida y decirle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de tenerte un año más. Y eso nos pone muy felices. Ya sabes que nos llevamos muy, muy bien. Puesto que tu carácter, el mío, son similares. Porque siempre nos gusta hablar al chilazo. Entonces creo que eso es lo que nos hace ser muy amigos. Muy amigos y la verdad que me pone muy, muy, muy feliz que cumpla un año más. Te deseo que pases un feliz, feliz cumpleaños y que lo puedas compartir con las personas que te queremos. Que te queremos porque te queremos mucho. Te bendecimos y le damos gracias, 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 infinita gracias a Dios que te deja cumplir un año más. Te quiero mucho y yo te llevo siempre en mis pensamientos, en mi corazón. Y es eso. No puedo alargarme más, así que te dejo con ella. No, que bueno, que Dios te regale muchísimos años más de vida. Le damos gracias a Dios por un año más que te permite vivir. Sabes que te queremos mucho con todo nuestro corazón. Gracias por estar ahí siempre cuando más te necesitamos. Gracias por ese gran corazón que tenés. Porque a pesar de que sos a veces pesadita un poco, pero sabes que te amamos. La chila collo. Y que siempre tus consejos los tomamos en cuenta. Gracias por ser esa persona tan especial. Sabes que te amamos con el corazón. Que te llevamos siempre a donde sea que vayamos en nuestros pensamientos. Porque eres una persona muy especial para nuestras vidas. Gracias por todo lo que sos. Por ese gran corazón que tenés. Y bueno, que cumplas muchos años más para compartir contigo momentos difíciles. Momentos felices. Como siempre lo hemos hecho. Y gracias por todo. Que cumplas muchísimos años más. Y que Dios bendiga tu vida cada día. Amén. Y la de Elton. Que Dios lo guarde, les cubra cada día. Y saben que los queremos muchísimo. Muchas felicidades. Adrián te va a cantar. Feliz cumpleaños, Uyapa. Feliz cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos. Uyapa. Cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños boludo! Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Buena Dios te bendiga! Suyapa para mí es una bendición poderte felicitar en estos años. Creo que la presencia del Señor marcará tu vida y seguirá marcando tu vida. Desde que te conocí hace casi 10 años, te he llevado siempre pendiente en nuestras oraciones y en toda nuestra vida por ser esa amiga que uno necesita tener. Gracias por haberme llamado tu padre en algún momento y también por dejarte ser, por dejar ser que yo sea tu padre y tu ser mi hija. Te quiero mucho y de verdad, feliz cumpleaños para ti también. Y mira que te tengo aquí. Felicidades suyapa, eres muy especial para nosotros. Dios te bendiga y te pases una hermosa. Felicidades. Amén. Felicidades suyapa, felicidades suyapa, felicidades suyapa, felicidades suyapa, feliz cumpleaños para lo más hermoso, el ser más espectacular sobre la Tierra. Te amo con todo mi corazón, te deseo todo lo mejor. Felicidades cuñada, le deseo muchos años más de vida y que este día tan especial sea el comienzo de muchos años de felicidad. Felicidades y que la pases. Felicidades, feliz cumpleaños tía, que el Señor te bendiga y te permita cumplir muchísimos años más llenos de salud, de paz, de amor y ojalá que el próximo lo puedas venir a celebrar aquí para que hagamos un parisito de un par de días como los que hemos hecho. Te quiero mucho tía, bendiciones. Felicidades, feliz cumpleaños suyapa, que el Señor derrame bendiciones sobre su vida en este día tan especial y bendiciones de lo alto. Espero disfrute este día al lado de su querido esposo. Bendiciones, nuera, preciosa. Feliz cumpleaños suyapa, que Dios la bendiga y le dé muchos años más de vida y esperamos un pedacito de pastel por aquí. Es una persona muy especial, la quiero mucho, cuídense y que el Señor derrame toda su presencia y bendiciones grandes sobre su vida en este día tan especial. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños suyapa, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, felices, dojm一些 carlos que buscan tu vida en este día tan especial, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!